Y con esta hermosa vista damos la bienvenida a una nueva edición de UCN al Día. A continuación los invito a conocer las noticias más importantes del acontecer de nuestra universidad. Comencemos por los titulares. Semana de matrículas para los nuevos alumnos de la Universidad Católica del Norte. 51 profesionales recibieron sus postítulos en nuestra Casa Central y Coquimbo. Durante cinco días nuestra Casa Central y Campus Guayacán abrieron sus puertas a los estudiantes que iniciaron su proceso de matrícula en nuestra universidad. Este año destacó el gran aumento en las carreras ligadas a la minería. La ansiedad se dibujaba en los rostros de los estudiantes, muchos acompañados de sus padres para realizar el proceso de matrícula en nuestra universidad. Ver realizado el gran sueño de iniciar rápido una carrera universitaria después de un año de preparación y nervios fue el objetivo de los jóvenes. La mamá, el papá, yo y tres de las hijas anteriores a ellas estudian acá en la Norte, nosotros regresamos de la Norte. Así que en parte estamos con la tradición en el parte también, y aparte que es la carrera que ella quería también estudiar. Primero elegí derecho porque me gusta como la relación con las personas que tiene y como representarlo en realidad. Y no me veía haciendo otra cosa. Para facilitar el proceso de matrícula, los funcionarios del departamento de admisión acompañaron y guiaron en todo momento a los 1.898 alumnos nuevos, quienes debían completar una serie de trámites obligatorios para finalizar su inscripción. Sí, había harta concurrencia de gente, pero todo tranquilo y ciertos problemillas que se solucionan de inmediato. Son la falta de documentos. Algunos olvidan un documento, el folio, pero lo pueden... O por ejemplo, falta de fotocopia de carnet, hay cómo solucionarlo, hay fotocopiadora. Este año, dentro de las 41 carreras de pregrado de nuestra universidad, destacan las del área de salud y minería. Tuvimos un buen número de postulaciones totales efectivas a nivel de la universidad. Y llamó la atención o se les salió todas las carreras ligadas a la minería, principalmente por las altas postulaciones que tuvieron y por los puntajes, que incluso algunas subieron notablemente el puntaje de 20 puntos, el puntaje de corte. Los alumnos antiguos, en tanto, podrán matricularse desde el 11 al 15 de marzo. Más de 36 másteres recibieron sus títulos en una ceremonia en el Salón Andrés Sabela de nuestra universidad, Casa Central. La actividad que estuvo enmarcada dentro de los programas de postgrado 2012, resaltó la certificación de todos los postgrados de nuestra institución. Con la bendición del padre Ibar Astudillo, 36 nuevos másteres recibieron sus títulos en la ceremonia efectuada en el Salón Andrés Sabela. Durante la actividad, se subrayó la importancia de realizar estudios de especialización, teniendo en cuenta las nuevas exigencias del mercado laboral. Para mí este momento, una buena satisfacción, un capítulo que empezaba desde el 2006, que estoy culminando ahora. Y una entera satisfacción y agradecimiento a mi familia por todo el apoyo que me ha tenido, la paciencia y el tiempo que nos lo he dedicado en el momento que estaba estudiando. Mucha alegría, conformidad, por el logro obtenido, por la calidad de los cursos recibidos, y sobre todo por la calidez del equipo humano, que significaron los profesores que dictaron los diversos cursos, como también el cariño hacia los compañeros que tomamos el ramo juntos. Los 10 fueron los cursos de posgrado que certificaron a sus nuevos graduados. Dirección de Empresas, Dirección de Empresas con Mención en Sistemas de Información y Control de Gestión, Gestión Minera, Ciencia Regional, Aplicación de Ingeniería Ambiental, Psicología Social, Ciencias Mención Matemática y Ciencias Mención Química, Geología y Gestión Integral de Proyectos. La necesidad de Capital Humano Avanzado en la región y en el país es creciente, por lo tanto, de una u otra manera sentimos que estamos logrando nuestra misión, cuando, por ejemplo, en este caso hay 51 posgraduados aquí en Antofagasta que van a insertarse todos ellos al mundo de la empresa y también a universidades. La primera formación que da la universidad profesional no es suficiente, realmente el país requiere más para poder desarrollarse y justamente estos son los posgrados. Ese paso siguiente que necesitamos para seguir dando un salto hacia adelante en el desarrollo y en poder crear mejores oportunidades. La universidad solo imparte cursos acreditados y que son demandados por la actividad económica de la región, garantizando con esto profesionales de calidad que sean un aporte al desarrollo económico y científico del país. Continuando con las ceremonias de graduación de posgrado 2012, en nuestro campus Guayacán, más de 15 másteres y doctorados recibieron sus títulos. Sabrina Marín debió dividir su tiempo entre sus estudios de magíster y el cuidado de su hijo y lo hizo tan bien que no solo logró superar con éxito esta nueva etapa de estudios, sino que además logró las mejores calificaciones de su generación. Es un triunfo grande el resultado de hartos años de esfuerzo, de sacrificio, pero me siento súper realizada también, orgullosa, agradecida de la universidad, de mi familia y de todo el apoyo que recibí para lograr esta meta. Sabrina es una de las 15 estudiantes que pertenece a la promoción del programa de posgrado 2012 de la UCN Campus Guayacán. Este año, 13 nuevos másters y dos doctorados participaron de una solemne, aunque amena, ceremonia de graduación en el Salón Arcángel San Rafael de la Facultad de Medicina de la UCN. Estamos contentos, estamos plenos, creemos que esto también es de una u otra forma un elemento que nos distingue de otras instituciones de educación superior. No todas las universidades tienen posgrado, nosotros tenemos posgrado si todos ellos acreditamos. El reconocimiento internacional de la Universidad Católica del Norte queda en evidencia por el interés de profesionales extranjeros en continuar sus estudios de posgrado en nuestra universidad. Bueno, la universidad aportó mucho para mi carrera y seguro que hay mucho que hacer y estoy muy feliz de poder recibir el título. La versión 2012 de los programas de posgrado del Campus Guayacán de la UCN contempló este año los Magisteres en Ciencias del Mar, Acuicultura, Administración, Gestión Ambiental y Salud Pública y el doctorado en Acuicultura. En nuestra universidad, Casa Central, se realizó con éxito la primera defensa de tesis del Magister en Geología Económica, Mención y Exploración Minera, un hito importante para la carrera de Geología y para nuestra universidad. Sergio Rivera logró la aprobación de su tesis basada en la información geológica del Distrito Minero de Antofagasta. Con este último proceso, el geólogo se convirtió en el primer Magister en Geología Económica, Mención y Explotación Minera, de la Universidad Católica del Norte y con todos los honores, porque por su tesis obtuvo nada menos que distinción máxima. Entonces la importancia de hacer este tipo de estudios radica en que uno a partir de eso obtiene herramientas como para hacer nueva investigación y además nueva exploración y encontrar más mineral. El nuevo Magister busca lograr especialistas en un área en continua expansión en la región y en general en la zona norte del país. Con esto, la Universidad Católica del Norte da respuesta a una de las principales exigencias del mercado, profesionales altamente preparados para enfrentar los desafíos de una actividad que cada día crece y se hace más compleja y exigente, como es el de la minería. Para nosotros estamos marcando un hito, nuestro primer graduado nos llena de honor y fue una excelente presentación, una memoria muy bien realizada. Es más, él optó por la modalidad de paper para publicarse en una revista Easy y terminó finalmente con máxima distinción y estamos muy contentos. Máxima distinción nota 7, excelente trabajo. El tema es la actualización de geología del área del distrito de Chukicamata. Tiene bastantes datos nuevos y muy detallados, pero creo que es la causa de máxima distinción. Una tesis que obtuvo la nota máxima porque entrega nuevas herramientas a la comunidad científica para la búsqueda de yacimientos. La calidad de la tesis permitirá incluso su publicación internacional en los próximos meses. Y desde la Facultad de Medicina nos despedimos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al correo electrónico comunicaciones arroba ucn.cl. Que tengan una muy buena semana y es una nueva oportunidad. ¡Gracias!